¡Hey que rollo banda! ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de noticias de este sábado y como saben vamos a repasar cuatro o cinco o seis noticias más o menos de la semana y les digo esto porque algunos me dicen ay es que no incluiste cierta nota es que no incluiste no caben todas es cuatro o cinco para irnos en menos de cinco minutos y listo ok empezamos con final fantasy 11 para playstation 2 y xbox 360 dirá adiós en el 2016 god of war 3 llegará a playstation 4 playstation dará bloodborne por tu sangre y actualización del caso de konami y kojima ok comenzamos final fantasy 11 es un juego que se estrenó en el dos mil dos si no voy errado ya lleva 13 años en el mercado salió en playstation 2 venía con un disco duro en playstation 2 así de grande era el juego y ha estado presente durante los más de una década no bueno pues square en ex ya dijo que para playstation 2 y xbox 360 les van a cortar el rollo la versión de pc podrá continuar y sacarán una versión para móviles bueno para despedir a los usuarios de consola de generación pasada y más pasada van a preparar un nuevo episodio llamado rap sodio van a 10 y este episodio pues va a ser liberado por ahí de más o menos agosto noviembre de este año y mayo agosto noviembre va a ser tres episodios y la parte final va a estar gratuita para todos los usuarios no necesitarán pagar por contenido extra ni nada por el estilo es la manera que tiene square en ex de agradecer que hayan estado ahí por tanto tiempo y esta versión del juego llega llevará por nombre con desgada event y el juego se dará de baja a partir de marzo del 2016 entonces si quieren seguir jugando un poco más de final fantasy 11 en su playstation 2 tienen hasta marzo del 2016 siguiente sony y santa monica estudios anunciaron la remasterización de god of war 3 para playstation 4 el juego salió hace apenas cuatro años cinco años más o menos 5 y la neta nos que requiere una remasterización a fuerzas pero bueno están a la orden del día 1080p al parecer 60 60 frames por segundo saldrá el 14 de julio e incluirá un photomode para que puedas tomar estar de los momentos más épicos de tus batallas contra los dioses pero yo no le tengo muchas esperanzas bueno playstation también tiene una campaña en dinamarca que es give blood lo que trata esta campaña es que es tú al donar sangre te dan algún juego playstation incluido blood burn blood burn es el más reciente título de fuerte de playstation que están promocionando algo así como dar souls pero no por ese estilo al parecer es más dinámico yo lo veo así y pues lo están regalando la idea es promocionar el hecho de que más hombres porque al parecer en dinamarca los hombres no donan sangre pues hagan esto donen sangre y sirvan a los hospitales a pacientes que necesitan esto y es muy difícil encontrar donadores no tiene caso mencionar las fechas porque sé que ninguno de ustedes va a ir pero se me hace una buena causa una buena intención y una buena manera de promocionar su juego y aparte ayudar a la gente bien por playstation ahí blood burn sale el 24 de marzo o sea martes de la semana que entra más o menos y por último actualización del caso de kojime y konami después de tanto ir y venir dime si directes pues han estado soltando poco a poco la sopa en cuanto a este tipo de cosas primero una especulación por dentro de la empresa es que el contrato de kojima vence en diciembre y eso según el rumor de que kojima sólo iba a estar hasta el 2015 todo este año y al parecer es cierto al menos por contrato y konami anunció también que ellos seguirán trabajando en metal gear e incluso que ya están reclutando gente para un nuevo metal gear no se ha muerto la vaca ya la están enterrando muy bien por konami y que asco de depresa nada de cierto pero muy mala movida haberlo anunciado así y por último kojima dice que no se preocupen dentro de esta misma aclaración de konami por cierto que no se preocupen que él está 100% involucrado en el desarrollo de la phantom pay entonces el juego sigue su marcha va a salir con la calidad que se espera de un juego de kojima el día 2 de septiembre en japón 1 de septiembre aquí en américa si no voy errado y el 15 de septiembre para pc bueno van ese es el resumen de noticias de esta semana y si quieren saber más noticias hay resumen desde las semanas anteriores de martes a viernes sale un vídeo en este canal con una noticia y una opinión muy corta de menos de cuatro minutos si quieren verla pues ahí está el canal yo sé que yo me despido nos vemos el día martes con noticias de videojuegos hasta entonces pues gracias por ver suscribirse comentar buenas noches bye